La industria de Estados Unidos Y de su embajador, que regañó al gobierno por modificar la disposición final primera de la Ley de Economía Sostenida. Hace cuatro meses pedimos una cita con el embajador Alan Solomon para hablarle del tema. No nos responde. Por eso hemos salido en busca de ciudadanos norteamericanos. Quizás a ellos le hagan más caso. ¿Qué es el gobierno de Estados Unidos? El gobierno de Estados Unidos ha dicho al gobierno español que debemos parar de compartir el video. Aquí es posible. Estamos en España. Por ejemplo... Hola. Gracias. Gracias. Te amo. No hay problema. El embajador de Estados Unidos está hablando con Zapatero para evitar esto. Y tratamos de hablar con el embajador, el embajador americano, pero para nosotros no nos responde. Y es muy difícil para nosotros. Y encontramos algunas personas americanas que quizás es más fácil hablar con el señor Solomon. Es muy bueno para proteger su cultura. Es muy bueno para proteger su cultura. Pero en España es mejor compartir. Gracias, es mi amor. No, 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 es muy bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Pero, cuando vamos a pasar el email. Sí. Es muy importante, es muy importante compartirlo. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Del día de hoy. Gracias, el día de hoy. Gracias. 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 ¡No, gracias! ¡No! Bye ¡Suscríbete!